En los últimos años hemos incorporado en las ceremonias de grados la intervención de egresados y egresados destacadas en los diferentes programas de pregrado y posgrado con el fin de que compartan lo que hemos denominado la última lección. Para esta ceremonia hemos invitado a Óscar Medina Erazo, ingeniero de petróleos graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, doctor en ingeniería de sistemas energéticos de la misma universidad y doctor en química por la Universidad de Granada en España. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de nanomateriales aplicados a diferentes procesos de la industria del petróleo y gas, así como procesos de transición energética y almacenamiento de energía. Actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, cuyo interés principal es el desarrollo de tecnologías de captura, secuestro y uso de CO2. Autor de más de 30 artículos científicos publicados en revistas de distribución internacional indexadas con índice de calidad, cinco capítulos de libros y una patente. El ingeniero ha participado en proyectos de investigación en instituciones internacionales como la Universidad de Calgary y la Universidad de Bergen. Además, ha sido galardonado con varios premios internacionales y nacionales. Recientemente obtuvo el tercer puesto a nivel mundial en la competencia Student Paper Contest en Nueva Orleans, Estados Unidos, en el evento ATC. Ingeniero, una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos, estimados, vaguandos, autoridades académicas, amigos y a partir de ahora también colegas. Para mí es un inmenso honor estar aquí en esta emblemática aula, en mi alma mater, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, esta vez no como estudiante o graduando, sino detrás de este micrófono como egresado. Este lugar no simplemente es un campus, es un verdadero crisol donde se forjan los líderes del futuro de nuestro país. Personalmente, la Facultad de Minas representa mucho más que un espacio físico. Es el escenario donde se gestaron los sueños, donde se cultivó mi pasión por la ingeniería y la investigación, y donde se sentaron las bases de una carrera que ha estado enmarcada por la búsqueda constante del conocimiento. Recordando mis años como estudiante, siento una profunda nostalgia. Recuerdo aún el ambiente vibrante, las intensas discusiones en clase, y sobre todo, la camaradería que se formaba entre nosotros, los estudiantes. Nos encontrábamos día tras día, noche tras noche, en los pasillos, en la biblioteca, en los laboratorios, compartiendo no solo ideas y proyectos, sino sueños y aspiraciones. Esta comunidad fue fundamental para mí, para mi crecimiento personal y profesional, y probablemente cada uno de ustedes también ha vivido experiencias similares que los han moldeado. Hoy, mientras celebramos sus logros, quiero que tomen un momento para reflexionar sobre la magnitud de lo que están alcanzando. Cada uno de ustedes ha recorrido un camino lleno de sacrificios, largas noches de estudio y desafíos que han puesto a prueba toda su determinación. No es fácil llegar hasta este punto. Su título no solo es símbolo de todo ese esfuerzo, sino también un compromiso con un futuro que promete ser brillante. Vivimos en tiempos complejos y es fundamental recordar que en el camino hacia el éxito también es normal enfrentar momentos de incertidumbre y presión. La salud mental es un aspecto crucial que no siempre se menciona, pero que tiene un impacto significativo en nuestra vida personal y profesional. Desde mi propia experiencia, los animo a que no subestimen la importancia de cuidar de su bienestar emocional. Es vital que hablen abiertamente de sus sentimientos y se rodeen de personas que los inspiren y motiven. Y aunque la ingeniería es una disciplina desafiante, también puede ser profundamente gratificante. Ustedes, como nuevos profesionales, tienen la capacidad de influir en el desarrollo de esta nación. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro sostenible y próspero para Colombia. Sin embargo, no quiero que vean este momento solo como un hito, sino como el comienzo de un viaje lleno de oportunidades y responsabilidades. En este contexto, es esencial que comprendan que su formación es solo el primer paso. A lo largo de los próximos minutos, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y consejos que he aprendido en mi trayectoria, con la esperanza de que estas lecciones les sirvan como guía en su camino hacia la grandeza. Permítanme comenzar con la curiosidad. Los invito a cuestionarse qué los llevó a escoger la ingeniería. Fue un impulso innato, fue una idea que maduró con los años. Cualesquiera que fuera su razón, probablemente fue la curiosidad la que los ayudó a tomar tan grande decisión. En mi caso, esa curiosidad me llevó a explorar el campo de la ingeniería de petróleos, donde encontré mi más grande pasión y un mundo lleno de posibilidades y retos. La curiosidad es el motor que impulsa la innovación. Es lo que nos lleva a hacer preguntas, a desafiar lo establecido y a buscar soluciones creativas. Nunca dejen de ser curiosos. Cultiven esa curiosidad en su vida diaria. Permítanse explorar nuevas áreas de conocimiento, aprender sobre diferentes disciplinas y conocer a personas de diversos campos. Cada interacción puede ofrecerles una nueva perspectiva que enriquecerá su formación y vida profesional. Segundo, superar los desafíos. Y aunque esto suena cliché, no todos estamos preparados para enfrentar el fracaso. La vida es una montaña rusa, llena de desafíos, acompañados de lecciones valiosas. Ahora recuerdo, después de completar mis estudios doctorales, me encontraba con una encrucijada y era, ¿qué iba a hacer a continuación? Me enfrenté la incertidumbre sobre mi futuro. Una incertidumbre que tal vez muchos estén sintiendo este día. En esos momentos de duda comprendí que los fracasos son parte del camino hacia el éxito y cada error es una oportunidad de aprendizaje. No tengan miedo de fallar. En realidad, abracen ese fracaso. Es un maestro que les enseñará más que cualquier éxito. E incluso espero que fracasen en sus vidas y que cada vez que caigan, analicen de sus errores, aprendan de la experiencia y se levanten con mucha más fuerza. La resiliencia es una habilidad que los llevará lejos en sus carreras. Tercero, la importancia de la colaboración. Y hablo de esto porque, como antiguo estudiante, reconozco que muchos hemos carecido de estos principios y valores en algún punto o periodo de nuestra carrera. A lo largo de mis años de investigación he podido entender la importancia de la colaboración, de reconocer las habilidades del otro y de aceptar lo positivo que pueden ofrecerme. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de trabajar en equipo es esencial. La ingeniería no es un esfuerzo solitario. Es el resultado del trabajo en conjunto de muchas mentes brillantes y la sinergia entre diferentes disciplinas. Busquen siempre la colaboración. La diversidad de pensamientos y experiencias puede abrir nuevas posibilidades y soluciones innovadoras. Nunca subestivan el poder del trabajo en equipo. También es muy importante que definan su propio éxito. A medida que avancen en sus carreras, es crucial que definan su propio concepto de éxito. Reflexionen sobre lo que realmente significa para ustedes. Establezcan metas que resuenen sus valores y pasiones. Su camino es único y cada paso que dé, debe acercarlos a su propia versión de grandeza. Bueno, por otro lado, la búsqueda continua del conocimiento es una de las lecciones que probablemente considero más valiosas de las que he podido interiorizar y es que el aprendizaje nunca termina. Después de completar mi formación postdoctoral, cursando mi formación postdoctoral y de haber realizado diferentes estancias de investigación alrededor del mundo, he podido entender la importancia de siempre seguir aprendiendo. Estén abiertos a nuevas ideas y enfoques. La curiosidad y el deseo de aprender son sus mejores aliados en un mundo que cambia rápidamente. Los invito también a mantener un equilibrio en sus vidas. Es fácil dejarse llevar por el trabajo y las responsabilidades, pero también es indispensable cuidarles de bienestar físico y emocional. Dediquen tiempo para ustedes mismos, para sus familias, sus parejas y para sus pasiones. El equilibrio les permitirá ser más productivos y creativos. La vida se trata de disfrutar el viaje, de aprender de cada experiencia y de hacer recuerdos significativos. Finalmente, piensen en el legado que desean dejar. Cada uno de ustedes tiene el potencial de inspirar a otros, de ser un mentor y de guiar a las próximas generaciones. No subestiven el poder de su ejemplo. Compartan sus conocimientos y experiencias. Ayuden a aquellos que vienen detrás de ustedes. Y como lo mencionó nuestra decana, el verdadero éxito no se mide solo por lo que logran individualmente, sino también por el impacto que tienen en los demás. Ustedes tienen el poder de hacer la diferencia. Hoy, miren hacia su futuro y deseo que ese escenario que están visualizando en sus mentes esté acompañado de la convicción de que su educación aquí en la Facultad de Minas les ha brindado las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presente. Recuerden que son parte de una comunidad más amplia y que su legado comienza hoy. La forma en que se presenten ante el mundo, la ética que practiquen y el impacto que tengan en su entorno es lo que marcará la diferencia. Estoy aquí para inspirarlos, para recordarles la importancia de la curiosidad, la resiliencia y la colaboración. Quiero que salgan de aquí con la firme convicción de que tienen el poder de transformar realidades, de dejar una huella en nuestra sociedad. Muchachos, esto es solo el inicio. Muchos éxitos en su camino, muchas felicitaciones y el futuro les pertenece. Muchísimas gracias al ingeniero por esta intervención. Ahora, a continuación, la decana de la Facultad de Minas hace entrega de una moción de agradecimiento al egresado destacado por su asistencia a la ceremonia de grados para presentar la última lección. Adelante. Gracias. Gracias.